Y justamente en la alcaldía de Gustavo Madero se encuentra mi compañero Omar Patiño, vamos con él porque ahí han reportado ya que se abrió la tierra. ¿De qué forma, Omar? Adelante. Gusto de saludarte, Blanca. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Reporte H. Estoy exactamente en la abrida 477 y la abrida 414A. Esto es la zona de San Juan de Aragón, séptima sección, y lo que usted está viendo en pantalla, bueno, pues créame que no es nada agradable para los vecinos de esta zona, además de algunas otras irregulares que también estaremos platicando con algunos de los vecinos que pues obviamente llegaron aquí hasta Reporte H. Déjame decirle que aquí esto tiene más de un año, fíjate nada más, Blanca, esta separación importante y aquí si alcanzamos a observar, la banqueta no se rompió, se hundió la guarnición, que es exactamente lo que está pues prácticamente haciendo este detalle aquí en esta zona. Aquí los vecinos se han colocado esta madera precisamente ya con una indicación para que veamos pues prácticamente cuánto lleva de hundimiento, vean nada más. ¿Qué tiempo tiene esto, señor Fernando? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues tiene aproximadamente más de un año que tenemos esta problemática. Esta es la más latente en la colonia séptima sección, San Juan de Aragón. Esto es peligrosísimo. Oiga, lo vemos así, está latente principalmente vidas humanas, que lo dejamos claro, la séptima sección no va a permitir y no vamos a permitir que se vuelva a suceder como lo que pasó en la primera o tercera sección. Oiga, me decía algo muy importante en unos momentos, pareciera que ustedes están vetados, ustedes están olvidados. Efectivamente, aquí en esta colonia y como muchas más en Agustado Madero, vemos el día a día que no vemos una solución verdadera. Los ciudadanos, no palpamos a la autoridad, aún y cuando les decimos aquí está la voluntad de todos nosotros, pero sí, estamos, no sentimos, estamos vetados. No se preocupe, señor Fernando, ya llegó reporte H y ya están en estos momentos viendo este reporte, por supuesto, las autoridades aquí en Gustavo Madero. Y agradecemos la intervención de ustedes, porque creo que alcemos la voz, porque es importante alzar la voz cuando hay dignidad y razón. Yo le agradezco mucho su confianza. Gracias. Fíjate, Blanca, que este hundimiento importante ha afectado ya este inmueble. Aquí observamos una grieta que, bueno, pues obviamente está afectando ya este inmueble donde hay por lo menos tres, cuatro familias viviendo en su interior y ahora viven con miedo precisamente por esta situación. De aquí nos piden también los vecinos el tema del follaje de los árboles, es muy importante, tapa las luminarias y aquí por la noche se convierte en la boca del lobo, algo inseguro, en donde también piden que haya más rondines por parte de la autoridad competente. Y toda esta 477 han venido los vecinos que tenemos en pantalla y les agradecemos muchísimo su presencia, porque solamente aquí en reporte H está usted prácticamente enterado de lo que pasa y con todo y sus denuncias. Platíqueme, ¿cuál es su problema? El problema de nosotros también es de aquí de la 477, de la sección 7 de Aragón, que vinieron a cambiar el drenaje de la calle contigua esta, vinieron a cambiarnos el drenaje, pero ya nos abandonaron porque nos dijeron que iban a cambiar el tubo de la red de agua potable y ni vinieron y ni han venido a reencarpetar la calle. Y dejaron solamente la tierra. Ahí fuera tierra, tenemos lodo, lodo por todos lados. Y en esta temporada de lluvia es importante porque se tapan las alcantarillas. Le hicimos ese comentario al arquitecto que vino responsable de la obra y él dijo que no había problema, pero sí vemos que hay problema porque ahorita que estamos en los tiempos de lluvia, se llena la calle de lodo y se desagua, toda el agua se va a las mismas alcantarillas, a las mismas coladeras. Entonces, al rato van a decir, vamos a reencarpetar y vamos a volver a abrir porque ya está otra vez tapado el drenaje. Esa es nuestra inconformidad. Vamos a estar muy atentos. Más bien, queremos que nos pongan la red del agua potable porque la misma máquina que vino a solucionar el problema del drenaje rompió el tubo y nada más lo taparon. Al momento de que lo taparon, lo dejaron con figura, se hizo un socavón y un camión de la basura se cayó. ¿Cuál es su nombre? Mauro Cruz, su servidor. Don Mauro, vamos a estar muy atentos de esta situación, reporte H. Gracias, gracias por la atención y queremos que nos den una solución los de la delegación. Por supuesto que vamos a estar atentos. Gracias a todos los vecinos. Bueno, sí, rápidamente, Blanca, quiero cerrar esta información rápidamente con Doña Mari. Doña Mari, acérquese un poquito con nosotros, por favor. Rápidamente, ella nos está pidiendo ayuda. Su hijo falleció en Estados Unidos, Blanca, y pues ahora lo que quiere es que repatrien ya su cuerpo. Y bueno, aquí tiene ya algunos documentos. La vamos a acercar, por supuesto, con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, bueno, pues le puedan dar este apoyo. Doña Mari, ¿cuánto tiempo tiene esta situación?